Estamos en la calle Londres de Coyoacán, ese pinche güey, me mandó para allá, pero bueno, aquí estoy. Aquí llegó la esperadora, y te bajas un beso. Antes que nada, disculpas chicos, y perdón que los hice esperar, los atendieron bien. Más o menos, ¿qué ocupas mamacita? Un hombre. Niúrka, de casi todo el aire se va a ir. Por acá, niúrka, niúrka al frente. Ah, ok. Todos mis calendarios son así. Niúrka, de este lado, de este lado. Podemos recrear, niúrka. Claro. ¿Qué quiere que recreemos? Sí, es que se quiere brincadezario. Niúrka, conmigo. Niúrka. ¿Aquí de este lado, niúrka? Bueno, ya hice la foto, ya me voy. Vente. Espérame, espérame. Ven conmigo, aquí, conmigo, niúrka. Por acá, por acá. Ven conmigo, niúrka, por favor. Por acá, por acá, al frente. Por el frente, al frente. Niúrka, por acá. Y para adentro. No, conmigo, niúrka, por favor. Niúrka, por el centro. Para adentro. Niúrka, conmigo, al otro lado. Aquí, al frente. Una más, niúrka, conmigo, al frente. Una más, de este lado. Aquí, niúrka, por acá, al frente. Niúrka, al frente. Gracias, fruto. Chiquita. Al frente, niúrka. Una más, conmigo, niúrka, por favor. Por acá, por acá. Por acá. Por acá. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Niúrka, al frente. ¡Ay, niúrka, al frente! Ya estamos, 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 ya estamos